Hola, buenos días. Sí, la verdad que sí. Organizamos un grupo juvenil que se llama Juventud Unida y la idea es colaborar con todo el barrio. Tenemos muchos proyectos para hacer, que hablamos con la gente de acá, del Dorado, sería con los que están a cargo de todo. Y dijeron que tienen mucha disponibilidad para ayudarnos en todo, ya que queremos también ser turístico, el Salto de Elena, poner dos gente de Queen, ya que hubo muchos robos y todas esas cosas. También tenemos la idea de poner vereda, cordón, guneta, arreglar las plazas y un par de cositas más. ¿Cuántos jóvenes son los que tienen deseo de ser marineros? Los jóvenes que están para el tema marineros mercantil son 15 chicos acá en el barrio. ¿Y qué le decís a la gente que por ahí tenga intenciones de colaborar con ustedes? ¿A dónde deben acercarse o a qué número pueden llamar? No, y la gente que quiera colaborar con nosotros, bueno, puede venir acá al SIC directamente, que estamos con Francisca trabajando muy bien. Y nada, que quiera colaborar con cualquier cosita, bienvenido sea. Ahora estamos en la venta del pollo y el sábado que viene vamos a hacer un festival también que nos están ayudando también y ahí estamos, agradecerlo que viene. Y sí, es una profesión. Estoy tratando de, para el día de mañana, tener algo en la vida. ¿Te falta dinero para hacerte los estudios, para rendir el examen de ingreso? Sí, económicamente la plata para hacer los estudios te sale re caro. Entonces, Francisca nos dio una mano y nos dio una idea y nos reunimos entre todos los jóvenes y nos pusimos a hacer esto. Ahora, ¿viste algún médico en el dorado que te haga los estudios y te cobre más barato que aparentemente sale 2.000 pesos el estudio completo? No, pero la mayoría es por obra social, todo ese tema, pero no, es solo un posado que están todas las máquinas para hacer los estudios que necesitamos, lo más importante. Son los estudios que necesitamos. ¿Qué le decís a la gente que quiera venir a colaborar con ustedes? Y no, que nos dé una mano, que colaboren con nosotros. Esta apoyada fue organizada por el grupo juvenil de Pinar que se conformó hace poco y por el momento con el simple hecho de ayudarle a ellos con un fondo para poder hacerse los estudios y entrar como marinero mercante. Se le piden muchos requisitos, es muy caro los estudios y encima no hay obra social, nada como para que ella pueda sustentar algunos de los estudios. Entonces, más o menos, creo que 2.000 y algo les sale por persona y acá son como 20 más o menos que quieren ingresar. ¿Vieron la posibilidad de que en algún centro asistencial le hagan los estudios y le puedan salir más barato o directamente que no les cobre? ¿Por qué? ¿Teniendo en cuenta que quieren estudiar? No. Miraban que la municipalidad habló, movieron algunos afiches por aquí y por allá y la verdad que no se consiguió porque ya ahora ya de mi pesar, o sea, para mí es todo negocio entre los doctores porque en el hospital te dice una cosa y después te dice date a mi consultorio ahí y te vacunan, ese es el tema. No hay gente que te va a decir que va, bueno, yo te colaboro con tal estudio y no existe eso. Hoy en día no existe. Teniendo en cuenta que la mayoría de los chicos son de escasos recursos, no se pueden pagar los estudios. Mirá, no... te digo, vas a buscar, es como buscar una hoja en un pajar, no hay, no hay gente, o sea, la gente te va a ayudar en lo posible, como esto, algunos donaron pollo, por ahí te dicen, mirá, yo te colaboro comprando y esa clase de cosas, pero de decirte, te regalo el estudio, no. Por el momento no hay o no encontramos, no sé, no supimos buscar dónde. Me decías que aproximadamente 2.000 pesos salen por joven los estudios completos. Exactamente, son muchos estudios y cada estudio tiene su precio. Y no te sabría decir bien cuáles son todos los estudios que tienen que hacerse, pero sí, hicimos unos cálculos y es más o menos así. Marcelo, ¿y cuántas veces Almeida hacen esta poliada? Y nosotros empezamos hace poco, no hay ningún método ya del grupo, pero queremos tratar de hacer más o menos una vez al mes o dos veces al mes, depende de la situación y depende de para qué. Nosotros queremos empezar así, primero para ayudar a los chicos y después empezar con el barrio, el tema de arreglo del barrio, poner paraditas, hacer lo que es podada, y esas cosas, limpiar los espacios verdes y meternos en el tema de la escuela, para la limpieza, para... en diversas cosas. Ustedes están queriendo que alguien los ayude para que estos jóvenes se hagan los estudios y a cambio de eso hasta van a hacer tareas comunitarias para poder pagar. Exactamente, esa fue nuestra idea desde un principio, el demostrarle a la gente que nosotros, voluntad hay, sobra voluntad, hay chicos que van a poner mano de obra en lo que sean, con tal de una ayudita en ese sentido, porque para ellos es muy importante el tema de llegar a tener ese título, porque es una salida laboral muy importante, y además ya acá Pinar está... ya está mezclado en el tema del agua y esa clase de cosas, y por ahí también tienen prioridad gracias a esa clase de cosas, con el tema de marinero mercante. Entonces la gente que quiera colaborar, que se acerque al SIC de Puerto de los Pinares y traiga su donación o que se acerque a conversar con ustedes. Exactamente siempre, estamos a partir de las 6 de la mañana hay gente acá, hasta las 10 de la noche, incluso con los chicos estamos todo el tiempo, y sí, invitamos a la gente que quiera colaborar, que quiera una manita de gato, como dicen, para que los chicos puedan, porque la mayoría se queja siempre que la gente, los chicos andan robando, que se falopean por la esquina, pero a la hora de ayudar, la mayoría, muchos no quieren dar la mano, entonces por ahí a esa gente, más por el tema de que si ya no quieren ver esa clase de cosas, que ayuden, que den una mano, porque nosotros ponemos la voluntad, la mano ahora en lo que sea, pero también pedimos la colaboración de la gente. ¿Me repetís cuántos jóvenes son? Son aproximadamente 20.